¿Qué es la lucha contra el imperialismo? Contra ese modelo económico que nos va a aplastar, no les importa la vida de nadie, no les importa que seamos padres, que seamos hijos, que seamos madres, no les importa nada porque ellos no entienden de esos valores. En cambio nosotros en revolución sí. Estamos acá con, primero es un hijo de Chávez, un hijo de Chávez, un hijo nuestro, un hijo de la revolución, un hermano, un amigo, un muchacho que con audacia supo avanzar en los avatares de esta revolución, darle sentido de referencia y ser uno de los defensores de este proceso en tan corta edad y sabiendo a lo que se enfrentaba siempre. ¿Conociste a Robert? Tuvimos la oportunidad de compartir con Robert, quienes le conocimos, como todos los venezolanos que pudieron ver su temple, su carácter, su verbo, que era una metralleta en contra del fascismo, en contra de aquellos que querían constantemente vender la patria. Hoy la patria toda llora. Llora la partida, la siembra de este compañero útil al proyecto bolivariano. Leal al comandante Chávez y al alto mando político y militar de la revolución bolivariana. Es importante que todos y cada uno de los revolucionarios, de los verdaderos revolucionarios, sembremos a Robert en nuestra conciencia y en nuestros corazones. Robert, hermano, compañero, amigo, camarada, hoy te has hecho millones. Hoy te has hecho millones como Tupac Katari, como Chávez y estás aquí con tu pueblo, liberando esta importante batalla. Pensaron que podían callarte. El enemigo, ese que nunca pudo derrotarte, ese que temía tu verbo, hoy piensa que asesinándote te callan. Pero resulta que han cometido el peor error de su historia. Han despertado la conciencia de millones de venezolanos y hoy la juventud dice que en cada mural, en cada poema, en cada verso que se escriba, en cada canción que se haga en esta patria, en cada niño que vaya a una escuela a estudiar, en ahí vas a estar tú, Robert. Va a estar tu espíritu, tu presencia, tu fuerza, tu capacidad orgánica, ese llamado constante a la unidad de los revolucionarios, ese llamado a la lealtad con nuestro comandante Chávez, lo vamos a encarnar. Hermano, te prometemos, te lo juramos, nos comprometemos contigo hoy acá en el día de tu siembra, que tu lucha no ha sido en vano y que nuestros hijos y nuestras hijas serán una generación que crezca y que conozca el ejemplo de Robert Serra, ese joven que se alzó insurrecto como Chávez en contra de la ignominia del capitalismo. Hermano, como tú nos enseñaste, la aspiración no es por cargos ni por puestos dentro del Estado. La aspiración más grande, es como nos decía el libertador, es ser grande para ser útil a nuestra patria. Compañero, amigo, el fascismo cree que te han silenciado, pero resulta que lo que han hecho es convertir tu metralleta en la metralleta de millones y millones. De verdad, todo este pesar, todo este dolor lo convertiremos en fuerza para continuar haciendo nuestra revolución. Kendrick Figueredo